¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! SCP es una organización ficticia dedicada a la investigación de fenómenos paranormales. Pertenece al universo de ficción colaborativa registrada en el sitio web... Mira, que quiera saber más que vea Wikipedia, como estoy haciendo yo. En resumen, SCP mola porque es terror, ciencia ficción, y tiene un lore bastante profundo. Sé que os va a molar mucho. Así que nada chicos, no voy a hacer más larga esta introducción y prepararos muy bien porque os traigo... Los mejores juegos de SCP en Roblox. Y una vez hecha esta introducción, vamos con el top. Número 5. SCP-3008. Comenzamos el vídeo con un clásico. ¡Un clásico! Un juego del que ya hemos hablado varias veces en este canal. Pero a su vez es un juego que ni de broma podría faltar a la hora de hablar de los mejores juegos de SCP en Roblox. Si no lo conocías, estoy seguro de que te va a encantar. Y pues si ya lo conocías, compartirás conmigo que este juego es la leche. Pero bueno, SCP-3008 consiste en que tú y otros tantos jugadores estaréis encerrados en un Ikea que aparentemente es infinito. Pero más tarde o temprano os daréis cuenta de que tiene límites, porque si no Roblox petaría. Dentro de este sitio deberemos sobrevivir al SCP-3008-2, los cuales son trabajadores del Ikea que por el día son buenas personas y bueno, por la noche no pararán hasta matarte. ¿Me vas a matar o qué? Bueno, eso ha sido un bug. Normalmente los trabajadores del Ikea te van a perseguir hasta matarte. Con lo que has de usar los muebles que encuentres para hacerte una casa y mantenerte seguro. Y en caso de que hayas perdido algo de vida, siempre puedes encontrar recursos a lo largo del mapa. Con lo que pasando con la puntuación, SCP-3008 es un juego de supervivencia y terror muy bueno. Pero claro, al ser un juego de SCP tan concreto, faltan una infinidad de cosas relacionadas con los SCP. Así que SCP-3008 se va a llevar una puntuación de 4 IANUTS, un trabajador del Ikea enfadado y un IANUTS muy asustado. Número 4. SCP-Roleplay. Sobre este juego también hablé en su momento. Me parece que en el vídeo de juegos de roleplay. Que mira, si te vas a verlo, yo no te voy a decir nada. Pero eso sí, vuelve para ver este vídeo. Te doy 3 segundos. Sé que no te has ido, pero bueno, sigamos con el vídeo. SCP-Roleplay es quizá uno de los juegos SCP más conocidos de todo Roblox. Además, uno de los que más en serio se toma el roleo. Con lo que la inmersión en vuestro rol está 100% garantizada. Sobre los roles que podemos desempeñar, tenemos por una parte a los clase D, en la cual seremos un prisionero que puede elegir o intentar escapar desde Zuló, o colaborar con los científicos sometiéndose a entrevistas o pruebas para estudiar a los SCP. Cabe decir que casi siempre acabaréis mal parados. Otro de los roles principales es el rol de científico, los cuales son los encargados de realizar los experimentos en los SCP para poder conseguir así información sobre ellos. Y normalmente irán escoltados por guardias del departamento de seguridad, ya que los científicos no aparecen con armas. Y pues como os podéis imaginar, el último rol principal es el de guardia, con el tendremos que guardar el orden en las instalaciones. Cabe decir que hay muchos más roles, pero estos son o pagando o hay que avanzar en el juego para poder desbloquearlos. Además de que si no el vídeo se haría larguísimo, se los cuento todos. Así que pasando con la puntuación, SCP Roleplay se va a llevar a una puntuación de 4ianuts y medio, unianut de oro extra concedido al buen roleplay y unianut de dificultad, ya que se puede ser un poco difícil de empezar a jugar. Número 3. Project SCP. Para este puesto os traigo un juego un poco más diferente, además de que este ya es más competitivo y podrás pegarte de toñas contra otros jugadores. Project SCP es un juego basado en rondas, en la que cada ronda se te asignará un rol aleatorio, y entre los roles que nos pueden tocar tenemos los siguientes. Primero tenemos los que tienen que escapar de las instalaciones, los clase D y los científicos. El objetivo de ambos es escapar de estas instalaciones ya sea por las buenas o por las malas, además de que por las instalaciones encontraremos tanto tarjetas para avanzar de zona como una armería para valga la redundancia armarnos hasta los dientes, ya que los clase D y los científicos no son amigos precisamente. Luego de estos roles tenemos a los MTF e insurgentes, los cuales son los roles de ayudar a escapar a los que están dentro de estas instalaciones. Los MTF tienen que ayudar a escapar a los científicos, y los insurgentes tienen que ayudar a escapar a los clase D. Con lo que los clase D van con los insurgentes y los científicos van con los MTF, y si se encuentran unos con otros, pues aliarse a tiros. Bueno, casi se me olvida, también te puede tocar ser un SCP. Esta la verdad es la más divertida porque depende del SCP que seas, tienes diferentes habilidades y solo tienes que matar a todo lo que se mueva. Poco más. Así que pasando con la puntuación, Project SCP es esto a grandes rasgos. Es un poco más complejo, pero sabiendo estas cosas ya os debería valer para empezar a jugar. Con lo que Project SCP se va a llevar una puntuación de 5 IANUD, un IANUD de Pium Pium y un IANUD de Corre por tu Vida. Número 2. Tax Force. Para este puesto extraigo un juego que está especialmente dedicado en ponernos en la piel de los MTF, los encargados de hacer frente a las amenazas más graves que puedan ocurrir en las instalaciones. Y respecto a lo que es el juego en sí, Tax Force es un juego cooperativo en el que podremos... ¿Qué digo? En el que deberemos jugar con otros jugadores para poder completar las misiones con las que cuenta este juego, ya que decir que son difíciles es quedarse corto, si las jugáis solos lo más probable es que no paséis ni de la primera. Y bueno, lo que encontraremos en estas misiones, las cuales son 6, es un problema grave en las instalaciones que requiere de nuestra intervención, y en ella encontraremos tanto insurgentes como miembros de la clase D que van bien armados, los cuales hay que exterminarlos. Y también decir que hay algunos científicos los cuales hay que poner a salvo. Ah, y no todos los clase D van armados, no vayas disparando a diestro y siniestro. ¡Oblígame, perro! Y pues a medida que vas avanzando con la historia, también encontrarás algunos SCP que complicará vuestra misión. Tendréis que saber bien cómo funcionan para poder combatirlos o evitarlos. Cuidado con ellos. Y un detalle que me ha parecido muy gracioso es que cuanta menos vida tienes, más Parkinson pareces tener, con lo que asegúrate de jugar con amigos si no lo juegues solo, o si no, pues juega con Girish, qué remedio. Así que pasando con la puntuación, Task Force es un juego de historia cooperativo muy bueno y bastante complicado. Uno de los mejores juegos de SCP en Roblox, sin duda alguna. Con lo que se va a llevar una puntuación de 5 Yanuts, un Yanut de Oro Extra, un Yanut de Dificultad y un Yanut de Pium Pium. Número 1. SCP Anomaly Bridge 2. Y el primer puesto de este top se lo va a llevar el que sin duda el mejor juego de SCP en Roblox, ya que este es casi idéntico al SCP Containment Bridge original. Como siempre, Roblox a la cabeza de copiar juegos famosos, y muy bien, por cierto. Pero bueno, en este juego nuestra misión será bastante sencilla y complicada a la vez, ya que la misión es escapar, cosa que parece fácil. Parece. Pero esta en verdad es bastante más difícil, ya que el mapa es bastante laberíntico, y para colmo habrá una buena variedad de SCP que pueden matarnos sin pestañear. Sobra decir que en este juego jugaremos como clase D, aunque si logramos escapar como clase D en la dificultad Ecluiz o Keter, podremos desbloquear al personal de la fundación, y si logramos escapar como miembro de la fundación en la dificultad Keter, podremos ir desbloqueando los siguientes roles. Lograr escapar es algo difícil, la verdad. Hay muchos peligros, zonas en las que necesitaremos ciertas tarjetas para poder acceder a ellas, y para colmo el mapa es bastante grande y un poco confuso, con lo que al principio te llevará bastantes intentos lograr escapar. Pero ya verás que como con sus mecánicas, la gran variedad de SCPs que hay, y lo fiel que es al Containment Bridge original, te hará disfrutarlo como un enano. Así que pasando con la puntuación, SCP Anomaly Bridge 2 se va a llevar un muy bien potente y merecido, y Anunt de Diamante, además de llevarse el primer puesto en el top. Y esto ha sido todo chicos, espero que os haya gustado el vídeo de hoy, y para la sección del avatar de hoy he escogido el avatar de Disa, aprovechando que es Navidad, pues he escogido uno de los avatares más navideños que me habéis pasado, buena combinación de árbol, regalos y bonitas bambas, por cierto. Muy chulo. Y como siempre, quiero agradecer y mandar un saludo a los miembros del canal, además de los nuevos boosters del canal de Discord. Muchas gracias a todos. Así que bueno, sin nada más que decir chicos, me despido. Un saludo y hasta la próxima.